¡Marina! ¡Ya hemos llegado! ¡Anda! ¿Esta es la playa de la que me hablabas? Sí. ¿No te gusta? Me encanta Zuma. Está llena de piedrecitas y de pichinas. ¿Sabes? Prefiero este tipo de playa con piedrecitas y pichinas que las playas con arena. Porque la arena a veces se te engancha y es un poco engorroso. Yo también pienso igual que tú Marina. Si quieres, luego podemos coger las que nos parezcan más bonitas. Nos las podemos llevar y podemos hacer colección. ¡Vaya Zuma! ¡Qué colección más bonita! De piedrecitas nunca lo había pensado. Jeje. Zuma, y me contaste que en esta playa tus amigos se encontraron con Nemo. Sí Marina, con Nemo y con un tiburón comilón. Y un cocodrilo mordedor. Vaya, pues qué susto se deberían llevar. Un poquito, pero gracias a Nemo no les pasó nada. ¿Sabes? A mí me encantaría conocer a Nemo. Ah, pues yo sé la manera. Los bebés de la patrulla canina se hicieron amigos de él. Y Nemo les dijo que si venían otra vez, dijesen su nombre tres veces, muy muy fuerte, y así aparecería. ¡Vaya! ¿Y crees que si nosotros decimos su nombre muy fuerte aparecerá? Pues no lo sé, podemos intentarlo Marina. Sí, sí, sí. Venga, a la de tres. Vale, vale. Uno, dos y tres. ¡Nemo, Nemo, Nemo! Vaya, no ha funcionado. Quizá con nosotros no quiera salir. Pues vaya, espero que no. ¿Quieres que lo volvamos a intentar? Pero esta vez gritamos aún más. Vale, Zuma. Pues venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Nemo, Nemo, Nemo! ¿Quién me llama? ¡Me habéis despertado de mi fiesta! ¡Nemo! ¡Ha aparecido! No os conozco de nada. ¿Cómo es que sabíais que si me llamabais tres veces aparecería? No lo entiendo. Si yo eso se lo cuento a muy poquita gente. ¿Tú te acuerdas hace unos días que vinieron unos bebés cachorros? ¿Unos bebés cachorros? Sí, que tú les ayudaste y les salvaste del tiburón comilón y del cocodrilo mordedor. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ahora me acuerdo! ¡Manitas! Zuma y Marina están en la playa de las Piedrecitas. Vamos a ver qué pasa en el cuento de hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amiguitos, darle manitas para arriba y esperaros hasta el final y os haremos una preguntita. Pues son mis amigos. Todos somos de la patrulla canina. ¡Ah! ¡Interesante! Eran muy simpáticos esos bebés. ¿Y ella quién es? ¡Ah! Pues ella es mi... Mi... Soy su amiga. Mi nombre es Marina. Sí, claro. Eso es mi amiga. Vaya, vaya perrito. Tienes unas amigas muy guapas, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Nemo, me encanta tu playa. Zuma me ha traído aquí para que la vea y para darnos un bañito. ¡Ah! Pues muy bien. Aprovechad, aprovechad. Que el agua está fresquita y ahí fuera hace mucha calor. Zuma. ¡Vamos al agua! Vale, Marina. Podemos hacer carreras. A ver quién nada más rápido. Vale, vale. Prepárate porque te ganaré yo, ¿eh? ¿Qué dices? Te voy a ganar yo. Ya verás ya. A que no me pillas, cara de papilla. ¡Al agua, patos! Qué valiente, Marina, con lo fría que debe estar el agua. Vaya, es verdad. Qué chica más valiente. Venga, Zuma. Te estoy esperando. Allá voy. A ver, a ver. Primero me mojaré un poquito la patita. ¡Ay! ¡Córcholi sí que está fría! Venga, Zuma. Que tengo ganas de que vengas para jugar contigo. Sí, sí, claro. Ahora voy. Ahora voy. Una, dos y... ¡Qué fría! Chicos, chicos. Me parece que os estáis enamorando. Os estáis enamorando. Os estáis enamorando. Nemo, Nemo, Nemo. ¿Qué pasa? Para, para, para. Que aún no somos novios. Ah, ah, ah. Pues parece que sí. Jijijiji. Chicos, os dejo que juguéis un ratito. Yo me voy a merendar. Si me necesitáis, ya sabéis cómo me tenéis que llamar. De acuerdo, Nemo. Me ha gustado mucho conocerte. Y a mí. Bueno, ¿y ahora qué? Pues juguemos. Vale. Jijiji. Jijiji. Oh. 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 El tiburón camilón. Oh. 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 Y parece muy furioso. Oh. Oh. Tenemos que llamar a Nemo. A la de tres. Una, dos y tres. Nemo, 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 Nemo. Nemo, Nemo. Nemo, Nemo. Oh. 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 Chicos, ¿qué pasa? Mira, mira. Oh, vaya. ¿Pero qué le pasa? Está muy enfadado. Ya veo. Se ha clavado algo. Y no se lo puede quitar. Chicos, salid del agua corriendo, que es peligroso. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vas con cuidado, Nemo. Chicos, tenemos que ayudarle. Tenemos que quitarle esto de la boca. Pobre tiburón. Vale, vale. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ahora vengo. Mirad que he encontrado. Una caña de pescar. Muy bien, Marina. Esto servirá. Si te pones en la roca, irá mejor. Vaya, cada vez está más nervioso. Ah. 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 Que está muy enfadado porque no sabe que le queremos ayudar. Ah. Ah. Marina. Es hora de tirarle la caña. Intenta coger eso que tiene en la boca. Ah. Voy. Ah. Ah. Marina. Increíble. Lo has hecho la primera. Ah. Ah. Muy bien. Rápido. Estira. Con todas tus fuerzas. Allá voy. Ah. 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 Lo conseguimos Marina. Muy bien chicos, habéis salvado al tiburón. Y aunque no os lo diga, seguro que está muy contento y muy agradecido. Marina has sido muy valiente y has tenido una muy buena idea con esa caña de pescar. Y muy buena puntería. Gracias Zuma. Si, si, lo has hecho super bien Marina. Zuma, Zuma, dime Nemo, vaya novia que te has buscado, ¿eh? Guapa, lista, valiente. Nemo, que no, que no es mi novia aún. ¿Y qué es lo que tenía la boca el tiburón? Parecía como una pata de una mesa. ¿Una pata de una mesa? Sí, chicos, algunos humanos tienen la manía de tirar de todo al mar. Y eso a nosotros, los pececillos, los tiburones, las ballenas y a todos los animalillos que vivimos en el mar. Nos perjudica mucho, nos puede hasta matar. Pues muy mal, las cosas no se tienen que tirar al mar. Igual que la caña que me he encontrado, alguien la ha dejado abandonada. Es una muy mala costumbre. Estoy de acuerdo, chicos. Bueno, yo ya me voy, que mi papá me estará buscando. Me alegro de que hayáis venido, porque así hemos podido salvar al tiburón. Volvedme a llamar cuando queráis. Vale, Nemo. Vale. Adiós, chicos. Zuma, tenemos que repetir otro día como este. Me lo he pasado muy bien contigo. Anda, y yo también, Marina. ¿Quieres que salgamos otro día juntos? Sí, sí, y tanto, Marina. Me encantaría. ¡Perfecto! Pues venga, vamos. A que no me pillas, cara de papilla. Voy, voy, voy. Manitas, qué día tan emocionante. ¿Os lo habéis pasado bien? Yo sí, genial. Y claro, con Marina, pues imaginaros. La pregunta que os haré hoy no va a ser sobre el vídeo. No, no. Quiero que me deis ideas a ver dónde podemos ir, Marina y yo, para nuestra segunda cita. Zayra, dejádmelo en comentarios. A ver si por fin me atrevo y le pido para salir. Bueno, bueno, ya me despido. Pero antes, voy a saludar a unos amiguitos. Zayra, un besito súper, súper, súper fuerte, guapísima. Jorge, mil besitos. Y otro besito enorme para Karol Yadmir Avendaño Gamboa, que tiene 12 años y es de México. Y por último, un abrazote y un besito para Paula Victoria Alvarado Michelena. Y a todos, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós! ¡Adiós!